Muy contentos, bueno, estar acá en Baigorria nuevamente, venir a visitar esta oficina que, bueno, la verdad es que se ha venido sumando a esto que nosotros venimos planteando con Fernanda Raberta en la conducción del organismo, que es seguir, digamos, poniendo y recuperando un organismo de la seguridad social como ANSES que pueda estar día a día más cerca de cada argentino y de cada argentina. Hoy la novedad es que, bueno, desde hace ya algunos días esta oficina ha sido ampliada, eso va a servir obviamente para mejorar la atención al público, también para que los trabajadores y las trabajadoras puedan trabajar en un lugar mucho más acorde a las demandas que hoy tenemos, pero también con la novedad importante de que en esta oficina ya desde hace algunos días se han incorporado una serie de trámites que antes no realizaba. Hasta el momento era una oficina que estaba siendo asistida en muchos trámites por la UDAI de Rosario Norte, sobre todo en lo que tiene que ver con el inicio de jubilaciones y pensiones. Bueno, a partir de un trabajo que se hizo de esta oficina, con Bruno, con cada trabajador y cada trabajadora, nosotros de la región litoral acompañando eso, se ha podido capacitar al personal y, bueno, ya los inicios de jubilaciones y pensiones que necesiten hacer los vecinos de esta ciudad lo van a poder realizar en esta oficina. Así que son dos noticias muy importantes, la ampliación de esta oficina, de este lugar, de este local, pero también en estos últimos días la incorporación de estos trámites previsionales. Bruno, bueno, evidentemente el trabajo que se manifiesta acá en la ANSES denota en esta ampliación del lugar. Sí, sí, la verdad que personalmente estoy muy contento, porque, bueno, porque se demuestra que se mira justamente a cada vecino y a cada vecina, no solo de Algorra, sino también de la región, con el apoyo de Diego y la regional litoral, y con el acompañamiento de los compañeros de trabajo que también apuntalan y suman el crecimiento. La verdad que, como siempre digo, falta mucho, pero estamos avanzando a pasos agigantados, así que la idea es seguir creciendo y seguir sumando prestaciones para dar cuenta de la mejor calidad de atención al público del gobierno industrial. Eso justamente, no, digo, más allá de que estamos en la oficina de Granadero Baigorria, es claro que la atención se hace para todo el sector, para la región. Sí, totalmente, ahí hay un trabajo realmente muy importante también, que se hace desde toda la ciudad y las oficinas de nuestro organismo, que es un trabajo territorial, no solamente tratar de recibir de la mejor manera y hacer la mejor atención posible a cada vecino y vecina que se acerque a esta oficina, sino también, por un lado, visitar los territorios en donde no hay oficinas, porque obviamente no en todas las ciudades y pueblos de la Argentina tenemos oficinas del organismo, pero ahí el organismo también tiene desarrollado una presencia territorial muy importante, con operativos permanentes, todos los meses prácticamente, con determinada frecuencia estamos yendo a las localidades que no cuentan con una oficina, pero también esta oficina sirve para la atención al público de todo el gobierno industrial. Bueno, es un trabajo muy importante que se viene realizando, que en tiempos de pandemia el organismo fue estando, fue un organismo que estuvo presente acompañando a los argentinos y las argentinas, y nosotros obviamente lo queremos hacer de esa manera, estando en el territorio, también, bueno, hoy acá nos acompañan las autoridades municipales, municipios con quienes venimos trabajando en conjunto, está el concejal Mauro Ferrero, que es quien permanentemente también está gestionando estas cuestiones en la localidad y nos está acompañando, obviamente, bueno, ese trabajo en conjunto que venimos desarrollando entre los distintos niveles del Estado tiene un único objetivo, que es acercar las herramientas del Estado Nacional, en este caso del ANSES, y poder facilitar el acceso a un montón de derechos que hoy nuestro organismo viene implementando.